Estamos hoy en nuestro domingo de la visión que importante es poder ver juntos el futuro y poder trazar un camino para alcanzar ese futuro hay que ser intencionales en lo que queremos lograr pero la mejor decisión de todas es poder ver al futuro tomándonos de la mano de Dios así que vamos a creerle juntos a Dios que esta temporada de nuestra vida es la mejor temporada que hemos tenido de cualquier otra. ¿Cuántos lo pueden creer? Podrías levantar tus manos al cielo y decirle Señor estoy listo para que tú me sorprendas pero dile estoy listo para hacer mi parte para que tú me sorprendas así que vamos a hablar de visionar visionar es ver el futuro para poder estar de acuerdo todos en lo que creemos que Dios va a hacer dice la Biblia en el libro de primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios Dios le dijo así amados hermanos le ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía esa palabra es clave que estén en armonía sincronizados en otras palabras compartiendo felices dice los unos con los otros y que no haya divisiones es muy importante en la iglesia división en dos visiones o más de una visión y todo el mundo siguiendo algo diferente por lo cual están separados pero dice por el contrario sean todos de un mismo parecer unidos en pensamiento y propósito unidos en pensamiento y propósito queremos ver hacia el futuro de nuestra iglesia pero no solamente eso queremos que tú veas tu propio futuro como persona queremos que tú veas tu futuro como familia porque recuerda algo en la medida de que tú conectes tu familia y tu persona a los propósitos de Dios aseguras que te vaya bien cuando Dios sabe de que tu vida está conectada a su reino Dios te puede bendecir de una manera especial cuál es entonces la visión para nosotros como iglesia en este tiempo que viene por delante es establecer y afirmar los propósitos de Dios en cada persona en cada familia y en nuestra iglesia voy a repetirlo establecer y afirmar los propósitos de los propósitos de Dios porque cuando Dios te creó te creó por un propósito con algo en mente tú no eres un accidente de la naturaleza tú eres un ser creado con un propósito divino y eterno tú existes para algo Dios te ha dado un potencial que está ligado a ese propósito la pregunta es conoce los propósito de Dios sabes para qué Dios te creó y lo otro sería los estás viviendo pues hoy lo vamos a descubrir dónde estás tú en los propósitos de Dios y todo comienza con una palabra pequeña que tiene un gran significado todo comienza entendiendo que Dios nos creó para adorarlo todo comienza con la adoración Juan capítulo 4 versículo 24 Jesús hizo una declaración y dijo pues Dios es espíritu por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad la pregunta es quienes pueden adorar a Dios será que todos ser humanos sobre la faz de la tierra tiene la capacidad de adorar a Dios no los únicos que podemos adorar a Dios somos sus hijos los que tenemos un espíritu vivo los que hemos tenido un encuentro personal con Jesús a quien Dios les encendió espiritualmente ese ser interno que es capaz de adorarlo a él ahora que es adorar adorar es expresarle a Dios apasionadamente nuestro amor adorar es demostrar el amor los casados sabemos que no es suficiente amar a nuestra pareja necesitamos expresar amor porque nuestra pareja y normalmente es la mujer quien lo pide porque lo necesita le dice a su esposo me amas me amas dime que me amas es más cuando estamos en la etapa de novios y estamos hablando por teléfono era común que tu novia te dijera dime que me amas grítalo y de pronto tú tenías a tus amigos a tus papás ahí dímelo más fuerte te amo porque porque el amor se debe de expresar y Dios anhela que tú le expreses su amor adorar es expresar apasionadamente nuestro amor a Dios ahora cuando es la oportunidad más importante durante la semana para adorar a Dios sabes que la oportunidad más importante para adorar a Dios durante la semana es esta reunión esta reunión es la mejor oportunidad para tu poder soltarle tu expresión de amor a Dios sin preocuparte de lo que van a pensar de ti sin preocuparte de que eres un loco porque levantas la mano porque porque para eso es la iglesia la iglesia no es el lugar para venir a mostrar seriedad o aburrimiento delante de Dios no es para recibir de Dios pero también para expresarle tu adoración a Dios ahora será que lo estamos haciendo de la manera correcta pregúntate lo siguiente si tú invitas a tu pareja a una cita romántica y las citas o le pones la hora a las 8 de la noche y ella llega a tiempo pero tú en lugar de estar allí antes esperándola llegas a las 8 y media 8 y 45 cómo sería esa cita será que va a salir bien el resultado de la cita no cómo crees tú que Dios recibe el mensaje si tu cita de adoración a él no la tomas en serio sino que siempre llegas tarde recuerda algo muy importante nuestra adoración a Dios se puede convertir en un testigo cuando la gente nueva en su caminar con Dios ve a un grupo de cristianos apasionados que le dan a Dios excelencia que llegan a tiempo ellos se empiezan a preguntar wow que es lo que pasa aquí que es lo que pasa con esta gente que hay allí que yo pueda obtener porque se ven tan alegres una de las mejores muestras de adoración es tu sonrisa así que sonríame por favor ahora sonríele al de al lado aunque le caiga mal aunque sea la suegra haga el esfuerzo expresarle a Dios nuestra adoración requiere pasión requiere compromiso requiere de verdad que vamos a entregarnos con todo el corazón así que este este tiempo esta temporada asegúrate de decidir vivir una real adoración a Dios hay un segundo propósito el cual vamos a afirmar y a establecer este año en nuestros corazones romano 12 5 dice la palabra de Dios nosotros también siendo mucho formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás el segundo propósito que necesitas enfatizar en tu corazón es entender la necesidad de conectarte a tu familia espiritual no es suficiente creer en Dios es necesario conectarte a tu familia espiritual la vida cristiana es más que solo creer tiene que ver también con pertenecer y conectarte a tu familia eso es entender que tú necesitas a los demás tú necesitas a los demás cristianos si no es como ser un jugador de fútbol y no tener un equipo un buen delantero no va a poder hacer nada si no tiene a todo un equipo que esté junto a él un soldado sin ejército no puede ganar ninguna batalla como un niño sin familia también es una persona que está huérfana de la misma manera un cristiano no conectado a su familia espiritual no va a lograr cumplir todos los propósitos de Dios es necesario entonces de que tu relación con Dios también refleje una buena relación con tu familia espiritual que no solamente seas un asistente a la iglesia sino que te conviertas en un miembro activo que digas yo soy parte yo soy miembro sabes que la palabra membresía no es un término que del mundo adoptamos en la iglesia esa palabra membresía es un término que en el mundo han adoptado copiando lo que en la iglesia debemos de vivir ser miembro gozar de las responsabilidades pero también compartir nuestros nuestros deseos de estar con los demás nuestros derechos nuestras responsabilidades las diferentes actividades que todos debemos de relacionar ahora en nuestra iglesia hay una manera muy práctica de conectarnos a la familia espiritual y eso es a través de nuestros grupos pequeños de nuestros grupos en casa de esas pequeñas reuniones que ocurren durante la semana donde podemos crear relaciones más cercanas donde nos podemos apoyar los unos a los otros donde podemos orar los unos por los otros porque aunque aquí adoramos y celebramos y la pasamos bien una verdadera relación necesita comunión así que diga conmigo fui creado para adorar ahora diga fui creado para pertenecer cuál será el siguiente propósito entonces vamos a leer lo que dice la biblia romanos 8 29 porque a los que dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados y esa es la palabra clave transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos la clave en tu caminar con dios es no detenerte en tu madurez la madurez espiritual no es un proceso automático la madurez espiritual es un proceso que requiere intención yo voy a crecer voy a decidir dar los pasos que van a ayudarme a espiritualmente fortalecerme a desarrollar el carácter de cristo como la biblia lo dice a ser transformado y cada día parecerme más a jesús hay una pregunta que ponen en algunas pulseras what will jesus do que haría jesús en otras palabras me estoy pareciendo más a jesús será que en mi manera de actuar de hablar de comportarme de tomar decisiones yo me estoy pareciendo más a jesús bueno eso depende de cuán intencional haya sido en este proceso quiero llamar a osman canizales él nos va a contar un poquito acerca de la historia de cómo él ha madurado ha crecido teniendo una historia difícil pero lo ha logrado hacer osman fue pastor por mucho tiempo y hemos tenido la oportunidad de entrevistarte para un programa de televisión y todo lo demás y has compartido tu historia cuánto tiempo fuiste pastor principal de una iglesia 16 años 16 años por diferentes circunstancias que ocurrieron tú renunciaste a esa etapa de tu vida pero lograste reconectarte a tu llamado en esta iglesia y antes que todo agradecido al señor por haberme abierto tu casa gracias a dios que es tuya ahora es nuestra casa y a nuestros líderes también tuvo tu cuerpo pastoral y la iglesia que me recibieron con mucho cariño y amor ahora una pregunta importante porque algunos dirán bueno de pronto todo tiene que ver con la posición que uno tenga como líder pero la madurez espiritual no tiene que ver con la posición sino con la función absolutamente estoy muy contento porque creo que el techo nos lo ponemos nosotros mismos aquí hemos crecido hemos seguido creciendo y me falta crecer hemos formado grupos de conexión hemos formado liderazgo que estos a la vez han abierto su grupo ya sirviendo como como maestro moderando grupos y grupos de conexión o sea que tu madurez tu crecimiento espiritual ha provocado el crecimiento espiritual de otros seguramente y eso eso nos hace muy feliz muy contentos ahora hay un detalle importante para que todos sepan tu decisión de caminar este proceso de madurez y llegar a ser un líder de un grupo te puso al lado de una persona que se convirtió en tu esposa sí eso fue algo muy hermoso porque ya con todo el proceso andando porque hay una cosa muy importante que quiero compartir con todos y es la obediencia siempre un profundo respeto por ti por los líderes que Dios ha asignado a mi lado y pues todo estaba marchando bien la economía no sé si te recuerda que viene con la economía y un proceso un poco difícil y Dios hizo milagros en tus finanzas milagros en mi finanza impresionante pero tenía casi cuatro años de estar solo y bueno le digo a Tony Tony me hace falta una compañera y me pregunté pero y cómo va a hacer eso si en mi iglesia casi nadie me conoce estoy recién llegado pues no salgo a ningún lado no voy a discos ni a reuniones impresionante Dios me la trajo a mi casa a mi grupo de conexión así que ahí la conocí la firmaste en Cristo bien no totalmente muy bien un aplauso a Osman por favor así que solteros ya saben un grupo puede ser tu mejor oportunidad para encontrar a esa pareja uno nunca sabe lo que Dios puede hacer pero hay que ser intencional decir Señor yo decido crecer no me voy a estancar y no me voy a quedar en el mismo lugar así que nuestro deseo es que esta temporada en tu vida afirmes y establezcas la decisión de crecer y madurar espiritualmente así que vamos por la adoración la necesidad de tener comunión con la iglesia con nuestros hermanos romanos capítulo 12 versículo 11 nunca dejen de ser diligentes antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el espíritu o sea que parte de la diligencia en la vida de una persona es entender que Dios nos ha dado la capacidad de activar nuestros dones y talentos y ponerlos al servicio de los demás en otras palabras activar nuestros dones y talentos y hacer la diferencia llega un momento donde no solo podemos recibir y engordarnos espiritualmente necesitamos recibir y activarnos para estar en forma espiritual y eso tiene que ver con el servicio si eres parte de unos de uno de nuestros equipos quiero agradecerte y bendecirte y recordarte que dice la biblia que Dios no se olvida de ninguno de nuestros actos de servicio cada minuto que has invertido cada esfuerzo que has hecho por la hora del Señor Dios te lo tiene tomado en cuenta y va a darte una cosecha no solo a ti sino también a tu familia a tu futura generaciones esa es la promesa de Dios y si no eres parte de uno de nuestros departamentos que esta temporada de tu vida tú puedas decir Señor yo voy a empezar a hacer la diferencia voy a activar mis dones y talentos voy a aportarle a tu reino recordemos algo cuando nos involucramos en un proyecto más grande que nuestra propia vida nuestra vida se convierte en un proyecto más grande también para Dios así que la pregunta es cuál es el legado que tú quieres dejar en esta tierra comienza a servirle al Señor Dios cuenta contigo podrías levantar tus manos al cielo y decirle Señor cuenta conmigo a ver díselo cuenta conmigo cuenta con mi familia cuenta con todo lo que soy y con todo lo que tengo muy bien y quiero decir algo antes de ir al último punto servirle a Dios no es un favor que le hacemos es un alto honor que nos da todo el que le sirve a Dios no puede cometer el error de pensar que le está haciendo un favor a Dios o a su iglesia no es un honor que Dios nos permite ejercer así que hay que hacerlo con ese sentido de honor dar lo mejor para Dios alguien me decía yo soy voluntario pastor así que no me pueden exigir yo le decía tenemos un concepto diferente lo que es ser un voluntario en el reino de Dios para mí un voluntario es una persona que voluntariamente ha rendido su derecho a cobrar por un trabajo que hace para Dios una diferencia la pregunta es tú trabajas para Dios como que si te pagaran como que si tu ingreso dependiera de tu trabajo para Dios pero voluntariamente ha rendido ese derecho eso nos tiene que ayudar a entender el nivel de servicio que Dios merece Jesús dijo en Mateo capítulo 28 versículo 19 por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles a obedecer todo lo que los he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo me llama mucho la atención esta promesa de Jesús él le dice a sus discípulos si ustedes van por esta comunidad por esta tierra contándole a otros acerca de mí y les enseñan a obedecer lo que yo les he enseñado a ustedes lo voy a respaldar no me voy a apartar de ustedes ni un solo día hasta el fin del mundo significa de que hay una decisión que debemos de tomar todos y es liderar el camino de la bendición de otros que tú puedas ir adelante de tu familia si eres padre, madre que tú puedas ir adelante de tus hijos pero también adelante de aquellas personas de esta comunidad y donde quiera que tú estés que aún no conocen al Señor ser un líder es abrirle el camino de la bendición a otras personas porque recuerda algo alguien te abrió el camino a ti alguien se arriesgó por ti alguien te habló del amor de Jesús así que la deuda que tenemos espiritual es poder decirle Señor así como alguien lo hizo por mí yo lo voy a hacer por alguien más y recordemos que cuando lo hacemos le estamos dando un gran ejemplo a nuestros hijos me recuerdo cuando yo tomé la decisión de liderar o de ir al frente por amor a Dios y por amor a otros me tocó por casualidad invitar a mis amigos del colegio a hacer la invitación de conocer a Jesús como Salvador y recuerdo que cuando yo vi que las manos de mis amigos se empezaron a levantar para reconocer a Jesús como Salvador mi corazón quedó cautivado yo dije para esto quiero vivir no estaba pensando en ser pastor sino en vivir para liderar el camino de la bendición a otros Dios está esperando que tú lo hagas también pero hay que ser intencionales así que revisemos un poco este año vamos a establecer y afirmar los propósitos de Dios en la vida de cada persona de cada familia y en nuestra iglesia esos propósitos comienzan con una vida de adoración expresarle a Dios apasionadamente nuestro amor comienza con la excelencia llegando a tiempo a las cosas de Dios pero también a todas las cosas que hacemos en la vida esos propósitos continúan con el entendimiento que yo necesito a los demás a mis hermanos espirituales a mi familia espiritual por eso me voy a conectar pero no es suficiente conectarme necesito crecer espiritualmente hay un potencial dentro de mí de crecer y madurar y voy a ser intencional en ese camino hacia la madurez pero voy a empezar a aportar también con mi vida voy a activar mis dones y talentos y voy a servirle a los demás voy a marcar la diferencia todos los domingos puedes ver nuestros servicios en vivo en cualquier parte del mundo conéctate a nosotros y disfruta de la palabra de Dios puedes hacerlo por nuestra página web por nuestro canal de YouTube o por Facebook Live es una gran manera de conectarte a nosotros donde quiera que estés y disfruta de la palabra Gracias.